Este viernes 23 y sábado 24 se realizará una nueva versión del Festival de Jazz de las Condes que como cada año presenta una variada programación con bandas y solistas que actualmente se encuentran en Nueva York o han realizado las grabaciones de sus discos en esta importante ciudad. Esta vez el festival se realizará en el Teatro Municipal de las Condes y el repertorio considera la fuerza de la fusión latinoamericana, el swing y el jazz tradicional. A su vez este festival será una instancia única ya que algunos músicos aprovecharán el escenario para lanzar sus nuevas producciones discográficas como será el caso del artista Cristian Galvez. Francisco Molina en tanto interpretará sus nuevas creaciones desarrolladas en Nueva York, ciudad en la que vive hace 9 años. El festival se realizará a las 21 horas. El festival se realizará a las 21 horas.